¡Mira esto! ¡Ay, el amor! ¡Hola! ¡Ay, mi madre! ¡Vamos a hacer la prueba, ¿vale? ¡Vamos a hacer la prueba, ¿vale? ¡Mira esto! ¡Mira esto! Cinco minutos más tarde ¡Hola! ¿Qué es eso? Sabe... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos a hacer la prueba, ¿vale? Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. ¡Mira esto! Ay, el amor. Hola. No, no. Oh, no. Corre. Si. ¡Ahhh, ahhh, ahhh!